Ángeles, hace frío y tanta palabra, y todas rebotan contra un muro. ¿Nadie entiende el idioma que yo hablo? Nadie te entiende, Felipe Ángeles. Mírate ahí, tumbado en el catre de los fusilados, escupiendo tus dientes rotos por las balas, con la lengua sangrando a fuerza de llamar y llamar a alguien. Con los ojos abiertos al horror del último cielo. Ese era el cielo, azul, tendido, que amparaba mi infancia allá en Hidalgo. De la obra de Teatro Felipe Ángeles de Elena Garro, interpretada por Oscar Chávez. Periodista, poetisa, dramaturga, novelista, cuentista y guionista. Sin importar lo que dijeran otros, luchó por ser autónoma y procuró conservar su autenticidad. Elena Garro, a través de la escritura, exorcizó miedos y tabúes, se liberó de atavismos, y al mismo tiempo logró otorgar otro matiz a la condición femenina. Pionera del realismo mágico, su obra es un referente indispensable en la literatura mexicana del siglo XX. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara tiene el honor de celebrar el centenario de Elena Garro, en una charla para revivir la memoria. Beatriz Espejo, Jenny Beltrán y Elena Poniatowska brindarán homenaje al recuerdo de la poetisa mexicana. Cuando era jovencita soñé que iba subiendo una colina de la mano de mis primas, y todas íbamos vestidas como de organdía, así muy monas. Llegábamos a lo alto de la colina, y allí estaba una mesita y un cura. Y decían, es que te vas a casar. Yo, ay no, no me quiero casar. Decían, sí, aquí está tu novio. Y me volvía yo y era un burro. Mira, nunca fui muy enamorada. Antes era pues sí un sueño así de... Pero nunca me pareció realizable. Feria Internacional del Libro en Guadalajara Distinguidos y Homenajeados